Si con el tiempo que he tenido para hablar Aún no he encontrado las palabras Será silencio solución horizontal Para este absurdo crucigrama Si con las penas que me quedan por ahogar No haya argumento para un drama Procuraré tener bien roja mi nariz Para inventarme payasadas Si en la balanza pesa poco lo inmortal Y no equilibra nunca la mano Será trapecio, pasa tiempo vertical En vez de andarme por las ramas Si en cada exceso dejo parte de la carga Con que inicio la escapada Recorreré de cabo a rabo el sin razón Hasta saciarme con tu nada Nada como el tonto carrusel Que siempre gira y no viaja Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siendo nada Nada es lo que tengo que decir Cuando navego por tu espalda Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Siempre ganas Y en este juego Hay demasiadas reglas Solo 27 piezas Y cuando empiezo A confesarme Ya he llegado hasta la Z Sin pasarme por la meta He aprendido A guardar algún secreto A base de estrellas fugaces He mantenido He mantenido bien el tipo Y conseguí volar Bailando entre rapaces Bailando entre rapaces Nada como el tonto carrusel Que siempre gira y no viaja Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siendo nada Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Yo he navegado entre corsarios Sorteado mil contrarios Sin resolver la encrucijada He sido mi propia He sido mi propio sicario Capitán de mi manfario Diego Alatriste sin su espada Y nada como el tonto carrusel Que siempre gira y no viaja Nada como un corcho en la pared Cuando me pincha siendo nada Nada es lo que tengo que decir Cuando navego por tu espada Por tu espada Y nada es lo que sobra alrededor Si me hago loco y siempre ganas Siempre ganas Y siempre gira y no viaja Siempre ganas Cuando me pincha siendo nada 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 Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video